¿Ver o no ver? Esa es siempre la cuestión y hoy platicaremos si hay que ver o no hay que ver Locke de Peggy Holmes. Esta es una película animada que pueden encontrar en Apple TV. Soy Carlos Andrés Mendiola, gracias por acompañarme en este video, gracias por suscribirse a este canal. Si todavía no lo has hecho, te acabo de dar las gracias, así que hay que hacerlo ahora mismo. Muchas, muchas gracias. Hay que darle like a este video, hay que comentarlo y hay que compartirlo. Les cuento del Locke de Peggy Holmes que la verdad es que es una película que a mí me tenía bastante intrigado. Creo que visualmente se veía muy, muy bien, en especial este gatito negro que es uno de los personajes principales. Pues no sé, como que a mí me atrapó y miren que me considero más una persona de perros que de gatos, aunque afortunadamente a los dos les caigo bien al parecer. Pero bueno, les cuento del Locke de Peggy Holmes. Esta película, fíjense que tiene algunas cuestiones interesantes en principio. Para darles un poquito más de contexto, esta es la primera película de Skydance Animation, que inicialmente iba a llegar a cines, pero luego fue adquirida por Apple TV. La directora, Peggy Holmes, en realidad está debutando en forma en una película de este tipo de dimensiones y con este tipo de presupuesto. Esta directora antes había trabajado en Disney, donde había sido responsable de títulos secundarios, títulos que se llevan más a la televisión, como varias de las películas de Tinkerbell, La Sirenita, los comienzos de Ariel, algunos segmentos de Mickey doblemente o dos veces en Navidad. Y también esta es la primera producción de John Lasseter luego de que dejó Walt Disney. Entonces, bueno, digamos que viene como con este, si me permiten la comparación o en la terminología, como con este pedigrí, ¿no? Por llamarle de alguna manera, de Disney, ¿no? Que por ahí vemos algunas de estas influencias. La verdad es que la película técnicamente se ve muy, muy bien. Bien, el personaje principal es Sam Greenfield. Es una huérfana que está alcanzando la mayoría de edad y que, bueno, desafortunadamente nunca fue adoptada. Entonces, bueno, pues ahora la están apoyando para que pueda llevar una vida independiente, seguir estudiando, tener un trabajo y demás. Además, Sam considera justamente que por esta razón el hecho de no haber sido adoptada, pues que no tiene como que muy buena suerte. Y desea que Hazel, su amiguita del orfanato, una niña, pues tenga mejor suerte. Entonces, bueno, la película desde un principio está girando mucho sobre la suerte, pues lo cual es muy lógico porque se llama lock o suerte, ¿no? Bueno, resulta que, ahora sí que por un azar del destino, Sam en una noche comparte su cena, su burrito, con un gato. Y este gato le deja una moneda de la suerte o un peni, ¿no? Un penique. Y cuando Sam lo empieza a utilizar o lo empieza a aportar, su vida cambia. Porque además imagínense que la vida de Sam es de tan mala suerte que en la mañana su despertador no suena. Si va a calentar un pan tostado, la tostadora como que no funciona adecuadamente o se le quema el pan. Está buscando los calcetines para vestirse en la mañana y nunca encuentra a la pareja. Si va a escribir algo con un lápiz, se le rompe la punta del lápiz. O sea, ustedes imagínense toda la serie de pequeños detallitos que le pueden salir mal a alguien y eso le pasa a la pobreza. Entonces, bueno, cuando recibe este peni, pues esto le empieza a cambiar, pero lo pierde. Lo pierde esta mujer. Entonces se da la tarea de volver a encontrar a este gato y por azares del destino termina en la tierra de la suerte porque este gato trabaja ahí. Y bueno, pues este gato en realidad perdió su peni y lo necesita porque si no va a ser desterrado a la tierra de la mala suerte. Y Sam necesita el peni para cambiarle la suerte a Hazel y que pueda ser adoptado. Y ya. Esos son los primeros minutos en realidad. Este es el planteamiento de la película. La verdad es que ahora que se los platico, creo que es un poco más complicada de lo que debiera ser. Pero bueno. ¿La recomiendo o no la recomiendo? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? Bien, la verdad es que es una película muy linda. Muy bien hecha técnicamente. Tiene unos personajes memorables. Tiene unos momentos entrañables. Creo que Sam es una buena protagonista. Bob, que es el gato y que habla. A mí me recordó mucho a Salem, este gato que ahora está en memes y todo. Salem, el de Sabina, la bruja adolescente. Y cuando uno llega a esta tierra de la suerte, bueno, es un lugar con personajes como Jerry, que es un duende así como cool, pero simpático y muy inteligente. Una dragona que es la CEO de este lugar. Unos conejitos que yo los quería traer a mi casa, igual que a Jerry, porque están fantásticos. Y luego bailan y toda la cosa. Entonces, bueno, el reino de la suerte, no saben, está fantástico. Yo pensaba que si el estudio estuviera buscando en mercadear esto, pues sería un éxito. Porque la gente querría muchos de estos productos, muchos de estos personajes, pues en pelucha y en diferentes versiones. En términos de la historia, me parece que es una historia que se va bastante rápido. O sea, es muy ágil, avanza bien, tiene personajes memorables, como ya se los decía. Sin embargo, creo que en algunos momentos como que exagera un poco, ¿no? Como que ya es demasiado sobre la suerte, ¿no? Y entonces como que esta parte se vuelve un poquito cansada. Y eso pues como que le resta un poco a la película. Creo que el desenlace, no lo voy a espoilerear, también debería de ser un poco más sólido. O sea, como que al final, sí, todo concluye. Bastante predecible en ese sentido. Pero al final la película, que fíjense, cosa curiosa. Esta película se llama Suerte, pero en realidad habla sobre la familia. No habla sobre la suerte. Porque Sam está buscando una familia, igual que Heysel está buscando una familia. Igual que estos dos reinos de la tierra de la suerte y la tierra de la mala suerte. Pues son como una familia que de alguna manera se ha dividido. Entonces, como esta peli un poco en pro de la integración y un poco de inclusión y demás. Y creo que ahí pierde un poco la película. Porque al final yo quería que me dijeran algo así como que muy revelador. Y pues no. No, no, no. Como que siento y pensé mucho en esta cita al respecto de ello. Samuel Goldwyn dice que, al respecto a la suerte, que es el sentido de reconocer una oportunidad y la capacidad de aprovecharla. Y creo que esta película reconoció esta oportunidad, pero no la aprovecha por completo, ¿no? Como que se queda ahí un poquito y no da este paso para saltar a convertirse en una gran película animada. Es una película animada buena a secas. Y ya. O sea, no. No se va a convertir en un clásico. O si hablamos de otras películas animadas de este año como Monstruo del Mar o como Red. No está a ese nivel. Está bajito. Está en este mundo de películas animadas. Donde será una más. Y pues nada más, ¿no? Entonces, bueno, ver o no verla. Yo les diría, bueno, pues pueden verla. No les voy a decir, huyan de esta película. La verdad es que no. La verdad es que la van a pasar bien. Yo la pasé bien. Pero nada más, ¿no? O sea, hay que moderar estas expectativas sobre esta película. Así que ver o no ver, pues sí. Si pueden echarle un ojo. Está en Apple TV. Díganme si la van a ver, si no la van a ver. ¿Tienen Apple TV o no tienen Apple TV? Por cierto, si no saben si contratar a Apple TV, les recuerdo que he estado haciendo una serie de videos relacionados con las distintas plataformas. Para practicarles, pues cuáles son estas ventajas y desventajas de cada una y que ustedes puedan decidir con cuál o cuáles quieren quedarse o por qué contratar de repente una y pues luego a lo mejor la dejan. Entonces, déjenme saber si están en Apple TV, si van a ver esta película ahí en sus comentarios. Por favor, regálenme su suscripción a este canal. Súper importante. Dejen caer ese dedito ahí arriba. Denle like a este video y compártanlo. Compártan este video para que nos dé buena suerte a todos. Soy Carlos Andrés Mendiola y nos vemos muy pronto para decidir qué hay que ver o no ver.